Es el líquido vital en los primeros días de sus vidas y hasta los seis meses. La lactancia materna se convierte en el vínculo principal entre madres e hijos, una práctica que durante esta semana se celebra a nivel mundial por su valor. Para el bebé tiene múltiples beneficios, tanto desde los aspectos que mejora la respuesta inmunológica del bebé, el desarrollo psicomotor, evita las enfermedades digestivas, las enfermedades crónicas, mejora el neurodesarrollo del bebé en cuanto a la madre, a estar satisfecha como madre, a mejorar el apego madre-bebé y es una leche que siempre está disponible, que está a una temperatura adecuada. Sin embargo, la leche materna llega incluso a quienes, por razones de salud, no pueden recibirla exclusivamente de sus progenitoras. En este sentido, el Banco de Leche Materna de Cienfuegos desempeña un papel fundamental. Cuando la COVID-19 impacta con mayor fuerza a madres y lactantes, la leche donada apoya a los más pequeños, proporcionando el amor desinteresado de mujeres anónimas. Ocurre en estos momentos con las madres positivas a la COVID, que con alguna morbilidad no pueden estar cerca de su bebé al momento del nacimiento. No son todas las mamás positivas a la COVID, pueden lactar a aquellas que no tienen síntomas. Pero, desgraciadamente, algunas mamás que requieren intensivismo por las patologías que puedan presentar asociadas a la COVID, esos bebés vienen a nuestra sala y son beneficiados con la leche, que una vez procesada, pasteurizada en el Banco de Leche, analizada microbiológicamente, se les ofrece sin riesgo ninguno y se benefician también con los beneficios que esta leche materna les puede aportar. En lo que va de año, alrededor de 12 bebés de hijos de madres que han sido positivos o con tantos positivos, que no han podido estar cerca de su bebé y lactar libremente, han recibido el apoyo de nuestro Banco de Leche Humana, con leche de otras mamás que voluntariamente la han ofrecido para esos niños que han sido afectados por la COVID. Así, en la Perla del Sur, tanto las mujeres como los lactantes reciben la protección necesaria para cumplir con responsabilidad uno de los procesos más sensibles y humanos. Desde Cienfuegos, Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.